Excelente, estamos aquí en vivo y a todo color, otro día más, otra noche más, donde vamos a presentar algo sumamente interesante. Si usted es de las personas que le encanta viajar en cruceros de lujo, pues nosotros hoy le vamos a enseñar la forma más simple de cómo viajar por el mundo al menor precio o completamente gratis. Hoy tenemos varios invitados que están presenciando esta presentación online, de verdad que va a ser algo sumamente interesante. No se despegue de esta pantalla, búsquese un vasito de agua, un vasito de leche para que pueda presenciarnos aquí en vivo. Somos personas reales, padres de familia que ya estamos viajando en cruceros de lujo al menor precio y completamente gratis. Así que para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Meléndez y en las redes sociales estoy como Coach Pedro Meléndez, así que desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. La persona que va a comenzar esta presentación en esta noche es una persona que pasó muchas situaciones antes de comenzar a trabajar lo que es este negocio del internet marketing. Un padre de familia que tuvo varias veces estar fuera de la calle, que le estuvieron varias veces por quitarle la casa, varias veces le pusieron la notificación para llevarle su carro. O sea, muchas situaciones como toda persona cuando estaba, verdad, teniendo un trabajo tradicional. Pero él tuvo un tren de la oportunidad que pasó en ese momento, como le he dicho yo en muchos videos, y él se montó en ese tren de la oportunidad. Una persona, un padre de familia que dijo hasta aquí llegó, yo no voy a seguir pasando más estas situaciones, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero tener un mejor estilo de vida. Y hoy en día ya lleva 12 años ya viajando en cruceros, teniendo un mejor estilo de vida y generando sobre 6 mil dólares desde su casa online. Así que él es de Frisco, Texas. Él se llama Wilmer Torres, así que lo voy a presentar aquí en la pantalla. Adelante, Wilmer. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Vamos a comenzar rapidito porque lo que tenemos en el día de hoy está brutal, es súper poderoso. Y vamos a comenzar rapidito. Así que déjenme compartir la pantalla para que vean, muchachos, me dejan saber si se está, si se está viendo. Vamos, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿quiénes somos? Déjenme darle para atrás nuevamente. ¿Quiénes somos? Sencillo, somos padres de familia como usted, emprendedores y nos encanta viajar. Y lo mejor de todo, vivir una vida libre de preocupaciones, libre de estrés, en edad de ingresos por el internet y ayudar a más personas a lograr lo mismo. Hoy, o sea, en este mundo que estamos viviendo, hay muchas personas que están teniendo problemas económicos. Hay muchas personas que de verdad que no están viviendo una buena vida porque no tienen varias cosas. Primero, o no tienen tiempo o no tienen dinero. Y esos son los dos factores que hacen que muchas personas vivan con muchas preocupaciones, mucho estrés. Y esto es lo que nosotros hacemos, a tratar de ayudarle a esas personas que tienen mucho estrés, muchas preocupaciones, a estar libres, libres financieramente, libres de tiempo, viajar múltiples veces al año. Y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Qué nosotros hacemos? Ganar dinero mientras viajamos. A nosotros nos pagan por viajar, para explicárselo más sencillo. Nos pagan por viajar y eso es lo que nosotros le ayudamos a las personas a alcanzar, a viajar mientras estén cobrando dinero. Saludos, Suki. Y es sencillo, mi gente, es bien sencillo. Yo le quiero preguntar o le quiero hacer tres preguntas. ¿Has viajado a otros países? Porque hay muchas personas que desde pequeños quisieran, déjeme bajar el volumen a la música que me está como que turbando. Hay muchas personas que quisieran viajar a otros países, que quisieran ver otras culturas y no lo pueden alcanzar. Ahora, ¿cuál es tu destino soñado? ¿Dónde tú piensas o dónde tú has soñado ir? Por ejemplo, en mi caso, esta foto que usted está viendo de fondo es en Grecia. Y yo llevo desde pequeño... Saludos, saludos. Yo llevo desde pequeño soñando ir a Italia y la Grecia. Y gracias a Dios, el próximo año vamos a cumplir esa meta. Ahora, esta pregunta es la más importante de las tres preguntas. Si tú quieres viajar a otros países, ¿cuál es tu plan para hacerlo? ¿Cuál es tu plan? Hay personas que su plan es ir a coger dinero prestado, hacen un préstamo, o lo que hace es que cargan ese viaje a su tarjeta de crédito. Entonces, cuando regresan, en vez de salir, disfrutar, liberar el estrés, liberar esas preocupaciones, cuando regresan, regresan a más preocupaciones, más estrés, porque hicieron ese viaje a crédito. O sea, con tarjetas de crédito o lo hicieron tomando dinero prestado. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí. En esta industria, nosotros lo que hacemos es ayudarle a visitar el mundo. Y lo mejor de todo es, cuando usted regresa a su casa, todavía tener dinero acumulado en su cuenta para viajar en cruceros de lujo. Y en esa forma, usted no va a tener que viajar haciéndolo con crédito o pidiendo dinero prestado. Eso es lo que nosotros hacemos en esta industria. Aquí, como ustedes ven, nosotros viajando en cruceros, estuvimos en México, estuvimos en Florida, estuvimos en Las Vegas. Y esto que usted está viendo en la pantalla, nosotros queremos que estas fotos se sigan multiplicando, que sean más y más y más personas las que sigan viajando. Como ven, más y más personas se siguen uniendo a nuestro equipo. Nuestro equipo se sigue multiplicando como la espuma. Y nosotros queremos, digo, multiplicándose como la espuma, como la espuma no, subiendo como la espuma. Y nosotros queremos que usted forme parte de este equipo, porque queremos que usted también le dé lo mejor a su familia, que usted también viaje múltiples veces al año. Y lo mejor de todo, haciéndolo por mucho, mucho menos. Y como nosotros lo estamos haciendo, totalmente gratis. Ahora, a lo mejor usted se pregunta, ¿qué es Inclusives? ¿Ok? ¿Usted ha escuchado de Uber? ¿Usted ha escuchado de Airbnb? Bueno, Inclusives es bien similar. Por ejemplo, Uber, si usted refiere a Uber, y le habla de Uber a sus familiares, a sus amistades, y esos familiares suyos, o esas amistades suyas, utilizan Uber, Uber lo va a recompensar a usted, sea con dinero o sea con crédito para irse, o sea, irse en ride con Uber. Airbnb es similar. Airbnb, cuando usted refiere a Airbnb, usted tiene crédito para quedarse en diferentes hoteles, o habitaciones, o también puede generar ingresos. Pues Inclusives no es nada diferente. Inclusives es exactamente igual. A nosotros nos pagan y nos recompensan por simplemente referir a la compañía. Y eso es lo que nosotros hacemos. Simplemente, o sea, yo quiero dejar algo bien claro. Nosotros no vendemos. ¿Ok? Nosotros no somos vendedores. Nosotros no estamos aquí para convencerlos a que tienen que estar aquí. Nosotros simplemente lo que hacemos es compartimos lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, en mi caso ahora en octubre 5 de 2019, vamos, en mi caso sería el crucero número 12, saludos, hay alguien que entró de un Motorola E5, saludos. Nosotros, pues nosotros, bueno, en mi caso ya sería el crucero número 12, ahora en octubre, y el tercer crucero en un solo año. O sea, esto es lo que hace esta empresa. O sea, nos permite viajar múltiples veces al año en cruceros de lujo, por mucho, mucho, mucho menos, o completamente gratis. Ahora, ¿por qué solo cruceros? Y la contestación es bien simple, porque está todo incluido. Voy a dar un ejemplo. Yo, varios meses atrás, estuvimos en Las Vegas. Fuimos, mi esposo y yo, por cuatro días. Y allá en Las Vegas, de verdad que no fuimos prácticamente a los casinos, pero con todo y eso, en cuatro días, dos personas gastamos sobre dos mil dólares. ¿Ok? Entre estadía, en hotel, entre transportación, comidas, eventos, pasajes. Gastamos sobre dos mil dólares para dos personas, cuatro días. Esa es la ventaja de los cruceros. En los cruceros, usted paga mucho, mucho, mucho menos que cualquier línea de crucero. Pero la ventaja de esto es que está todo incluido. La comida está incluida a las 24 horas, si usted quiere comer las 24 horas. Yo he sabido, simplemente, o sea, sin tener hambre, solamente por comer, he sabido levantarme a las 2, 3 de la mañana e ir a comer en el crucero. La comodidad, no tiene que preocuparte de absolutamente nada. Todo está hecho por ti. Desde que tú llegas a ese crucero, te tratan como un rey. Te tratan como si fueras millonario. Por eso es que a mí me encanta tanto ir a los cruceros, porque es un mundo diferente. Es un mundo que te hace sentir como si tú fueras el rey. Y eso es súper cómodo. Eso es una experiencia súper buena y de verdad que me encanta. Entretenimientos. O sea, en un crucero usted nunca va a estar aburrido. En un crucero hay discoteca, piscina, jacuzzi, cine, bolera, tiendas y mucho, mucho más. Ahora mismo en el crucero que vamos a ir en octubre, hay hasta Zip Line. O sea, que de verdad que, o sea, un crucero lo tiene todo incluido y eso es lo que a mí me gusta. Ahora, ¿qué se siente estar en un crucero? Este fue el último crucero que nosotros fuimos. Ahí nos ve con una sonrisa de oreja a oreja y de verdad que estamos pasándola bien. Y eso es lo que nosotros queremos, que usted también tenga la misma oportunidad que nosotros tenemos. Como le dije, aquí no estamos para venderle nada. Solamente estamos compartiendo lo que nosotros estamos viviendo y lo que miles de personas y muchísimas personas en este equipo están viviendo. Y nosotros queremos ofrecerle esa misma oportunidad para que usted aproveche y pueda irse con nosotros, si usted quiere irse con nosotros al próximo crucero. Miren, voy a darle tres ejemplos, ¿ok? Estos tres ejemplos que usted está viendo aquí, estas tres ofertas que usted está viendo, son tres ofertas de sobre 5.000 ofertas que tenemos en nuestra página web. Esta primera oferta con Carnival, de cuatro noches en el Caribe, de diciembre 9 a diciembre 13, solamente cuesta 209 dólares. Ahora, yo quiero dar una noticia. Usted va a pagar mucho, mucho menos que 209 dólares, ¿ok? Aproximadamente un 50% o menos de 209 dólares. Y lo mismo pasa con la segunda opción, siete noches por el Mediterráneo. ¿A quién no le gustaría ir por el Mediterráneo? A mí me encantaría y si Dios lo permite, el próximo año vamos a cumplir esa meta. Vamos a estar por España, por Italia. Y de verdad que siete noches en el Mediterráneo, en Costa, que Costa es una de las líneas de crucero, de diciembre 15 a diciembre 22, solamente 349 dólares. Pero vuelvo y repito, usted va a pagar de su bolsillo prácticamente mitad de precio. Pero, como le dijimos al principio, hay una opción para hacerlo totalmente gratis. Así que no se despegue de esta presentación, porque más adelante le vamos a explicar cuál es la opción para que usted lo haga completamente gratis. Y por último, diez noches por el canal de Panamá, en la línea de crucero Princess Cruises, noviembre 30 a diciembre, no veo, déjeme mover la pantalla, a diciembre 10 de 2019, solamente 799 dólares, pero lo mismo. Usted va a pagar mucho menos, prácticamente 50%, pero, vuelvo y le repito, hay una opción que le va a encantar y se la vamos a explicar próximamente. Ahora, esto que usted ve aquí, debajo del logo de esa compañía, de esa asociación, de la CLIA, que la CLIA es Cruise Line International Association, que es una asociación de cruceros, toda compañía que ofrezca cruceros o viajes en cruceros, tiene que estar registrado por obligación en esta compañía, y ese numerito que usted está viendo debajo del logo, es nuestra licencia, nuestro permiso, para poder ofrecer viajes en cruceros. Y todas estas líneas de cruceros que usted ve aquí, nosotros, o sea, Incruces está asociado con toda esa compañía. Incruces ahora mismo está asociada con más de 17 líneas de cruceros. Como ven, Costa, MSC, que es el próximo crucero que nos vamos ahora en octubre, Disney Cruise Line. Si usted tiene un niño, ¿a qué niño no le gustaría irse a un crucero en Disney? ¿Ok? Carnival. ¿Usted cree que una compañía como Carnival, Disney, van a poner su nombre en riesgo? O sea, ¿van a unirse con una compañía fraudulenta? Seguro que no. Pues, como le dije, nosotros estamos asociados con toda esta compañía, estamos asociados con más de 17 compañías de cruceros. Lógicamente, a las 17 no nos ocupan esta presentación. Pero, ¿quiénes somos? Simplemente, o sea, somos un club de membresía de viajes. ¿Ok? Solo por invitación. Esta compañía es exclusiva. Solamente personas que tengan una invitación pueden pertenecer a ella y estamos enfocados en la industria de cruceros. Tenemos la licencia de avales en todos los estados donde es requerido. O sea, en todos los lugares donde se requiere un permiso o una licencia, Incruces está registrado. Incruces es un vendedor de viajes registrado en California, en Iowa, Hawaii, Washington, y en todos los lugares que es requerido. Estamos en más de 170 países, lo que significa que no importa el país que usted esté, yo le garantizo que usted está cerca a un lugar donde usted puede ir sin cruceros. Y nuestro corporativo suma más de 100 años de experiencia en viajes y negocios digitales. Ahora, ¿quién está detrás de esta maravillosa empresa? Nuestro CEO, Michael Hutchinson. Michael Hutchinson estuvo trabajando en Electronic Data System. Fue el vicepresidente de ventas de Tony Robbins por 7 años. Si usted no conoce quién es Tony Robbins, que yo estoy casi seguro que sí, usted sabe quién es Tony Robbins, pero si no sabe quién es Tony Robbins, vaya a Google y busque Tony Robbins para que usted vea quién es Tony Robbins. Pues, Michael Hutchinson fue el vicepresidente de ventas por 7 años de Tony Robbins. Fue presentador de Show Credibility Live y es autor de tres libros bestseller. Ahora, voy a decirle algo bien importante que tampoco ocupo en esta página. Michael Hutchinson se graduó de la misma universidad que el expresidente Bill Clinton. Y eso es muy, muy importante que usted sepa quién está detrás de esta empresa. Ahora, ¿quién está detrás de Michael Hutchinson? Porque detrás de un gran líder tiene que haber un equipo excelente. Y en el equipo de él, que son equipos que están aportando a esta empresa, está Adam Annelick, que Adam tiene el segundo bufete de abogados más importante en los Estados Unidos. Scott Duffy, que hace poco le vendió una empresa a Richard Branson. Y tenemos la quinta fortuna de Asia. Escucho bien, la quinta fortuna de Asia forma parte también de Inclusives, que se llama Abrar Amat. Tenemos a Wendy Steven, que es súper, súper reconocida internacionalmente y trabajó con Mark Zuckerberg. Y tenemos a Frank Codina. Frank Codina es un cubano que salió de Cuba a los 19 años buscando una mejoría, buscando una mejor vida. Y a los 25 años ya Frank era multimillonario. ¿Por qué razón yo le estoy comentando esto? Porque la compañía de Frank fue la que creó el back office, la oficina virtual de nuestra empresa Inclusives. Y nuestra oficina virtual está entre las mejores cinco oficinas virtuales en esta industria. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? O sea, ¿qué nosotros estamos viendo? ¿Qué queremos para ustedes? Nosotros queremos ayudar a crear líderes. Líderes que entiendan que pueden más, que pueden crear más y pueden vivir mejor y pueden ayudar a más personas a viajar por el mundo. Tener más tiempo y dinero. Porque esas dos razones, tiempo y dinero, es prácticamente el problema de muchas personas. Hay personas que no tienen dinero y lógicamente pues no pueden viajar múltiples veces al año. Hay personas que tienen el dinero, pero no tienen el tiempo. Y nosotros aquí lo que hacemos es que le ayudamos en un corto tiempo, lógicamente usted tiene que poner de su parte. Nosotros le ayudamos a tener ambas cosas, a tener tiempo, a tener dinero. Para que pueda disfrutar una excelente vida con sus seres queridos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos vivan una mejor vida? Que viajen múltiples veces al año. Que cuando ellos sean adultos digan, oh, yo me acuerdo cuando mi papá o mi mamá me llevó al crucero de Disney. O me llevó a tantos cruceros. Yo le garantizo que usted quisiera que eso pasara. Y nosotros queremos disminuir el miedo, el estrés y la ansiedad de las personas. Miente, el estrés. Es el asesino silencioso de todas las personas, ¿ok? O de la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque usted se preocupa demasiado y eso causa ataque al corazón. Cuando usted viaja, hay un estudio que dice que las personas que más viajan al año duran más tiempo. O sea, viven más. ¿Por qué? Porque cada vez que usted viaja, usted se olvida de los problemas. Además, usted libera ese estrés, esas preocupaciones. Y se siente súper bien. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? ¿Ok? Nuestra misión es hacer que los viajes sean accesibles y rentables. O sea, que sean más económicos para todas las personas. Ya los cruceros no son cosas para ricos. Hay muchas personas que creen que los cruceros son solamente para ricos. No. Yo no soy rico. Y ya en octubre va a ser el número 12. Gracias a esta empresa. Y usted puede hacer exactamente lo mismo. Queremos que más personas tengan negocios rentables. Tengan más tiempo. Más ingresos. Lógicamente, tomen más vacaciones. Y tengan libertad de ubicación. Libertad de ubicación es vivir donde usted quiera. Y generar ingresos 100% desde su casa. Eso es lo que nosotros queremos. Y por último, queremos recompensar a los dueños de negocios. Por ayudar a otros a ver el mundo. O sea, imagínese que a usted le paguen por ayudar a otros a que viajen múltiples veces al año. Para mí, ese es el trabajo perfecto. Ese es el trabajo perfecto. Y eso usted también puede alcanzarlo. Ahora, mi gente, yo lo quiero dejar con esto. Recuerda que tú vives solo una vez. Lo único seguro en la vida es la muerte. Mientras más usted espere, menos tiempo usted va a tener para disfrutar. ¿Por qué? Usted va a llegar a una edad que usted no va a poder hacer nada. Porque lamentablemente va a tener enfermedades. Eso nos ataca a todos. Nosotros todos vamos a llegar a una edad que vamos a tener enfermedades. A lo mejor no vamos a poder viajar o no vamos a hacer cosas que hoy en día hacemos. Por esa razón es que el seguro social, para las personas que son americanas, que el seguro social siguen atrasándolo, atrasándolo, atrasándolo. ¿Por qué? Porque ellos saben que mientras más edad la persona tenga, menos probabilidades tienen de utilizar ese seguro social porque se van a morir. Y eso es lo que ellos quieren. Dar lo menos posible del seguro social. Y esto es una realidad, mi gente. Esto es una realidad. Tú vives solo una vez. Tú tienes que comenzar a viajar hoy. Tienes que comenzar a viajar ya. Tienes que cambiar tu vida ya. Porque mientras más sigas esperando, y mientras más sigas poniéndote excusas, 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 y seguir alargando el tiempo, más viejo te va a poner. Porque recuerda, ya mañana eres un día viejo. Eres un día más viejo. ¿Ok? Y mientras el tiempo siga pasando, tú vas a tener menos oportunidad para vivir una excelente vida. Ahora, voy a pasarle con Pedro Meléndez para que él nos cuente la parte más importante de esta presentación, cómo tú puedes formar parte de Inclusives. Ahora, pero antes de pasarlo con Pedro, yo quiero contarle un poco sobre Pedro. Pedro se unió a este equipo de múltiples fuentes de ingresos y me dio la oportunidad de trabajar con él. O sea, él se unió al equipo y me dio oportunidad de trabajar junto con él hace aproximadamente tres años. Cuando yo conocí a Pedro, cuando Pedro se unió a mi equipo, Pedro de verdad que no sabía prácticamente nada de lo que es Internet Marketing. solamente sabía entrar a su computadora, verificar el IMO y eso era todo prácticamente. Estar a Facebook, mirar los comentarios y más nada. Hoy en día, Pedro ya ha viajado múltiples veces al año. Pedro está multiplicando su equipo. Pedro, ahora en octubre, va a ser el tercer crucero también en un año. Y de verdad que Pedro ha logrado y está logrando muchísimas cosas. Así que quiero parar de compartir pantalla para pasarlo con Pedro Meléndez. Adelante, Pedro. Estás en mío, Pedro. Estás en mío. Es correcto. Ahora sí, ahora sí. Gracias por esas palabras. Así que vamos a compartir pantalla por aquí. No se vaya nadie. Ok, vamos por aquí. Disculpen que estaba aquí compartiendo. Ok, ahora sí. Excelente. Ok, me dice si ya está viendo la pantalla. Sí, solamente tiene que agrandar la pantalla completa y se está viendo perfectamente. Perfecto. Bueno, como dice ahí, ¿cómo puedes formar parte de Incruces? Para mí, de verdad que ha sido una experiencia en tan corto tiempo. En mi caso, llevo alrededor de un año y dos meses. Y de verdad que desde el primer día que yo comencé con esta empresa, ha sido real. Ha sido la empresa desde el primer momento que me dijo, esto es así, esto es color rojo y se ha mantenido rojo de pasión, de poder. Porque esta empresa sigue creciendo, sigue ayudando a muchas personas y eso es lo que yo quiero hacer con todas las personas que conozcan sobre esta empresa. Así que, vamos por aquí. Perfecto. Pues mira, ¿cómo puedes ser parte de esta empresa? Pues mira, puedes comenzar como miembro. Con 100 dólares comienzas hoy y ya hoy mismo tienes en tu back office, en tu plataforma, tienes 200 plus dólar. Así que, comienzas en positivo. Eso fue lo que me gustó de esta empresa, que al momento de comenzar, no tuve que invertir en un producto. Tenerlo en mi casa a ver cuándo era que lo iba a vender. No, aquí yo estoy invirtiendo, aquí yo estoy aportando para mis próximas vacaciones. Eso es lo más que me gustó. Pues mira, como tienes ahí, déjame mover aquí esto un poquito. Perfecto. Ok, excelente. Pues mira, son 100 dólares que vas a estar ahorrando mes tras mes, ¿verdad? Aportando esos 100 y la compañía te va a estar dando 100 dólares, ¿verdad? 100 plus dólar que se multiplica, o sea, 200 plus dólar. Desde el día cero comienza desde hoy con 200 plus dólar hasta el mes número 12, ¿verdad? Sigue mes tras mes, el mes número 2, 400 plus dólar, el mes número 3, 600, hasta el mes número 2, 2, 400 plus dólar. Nuestra misión es ayudarte a viajar sin que tengas que endeudarte. Eso es lo más esencial de esto. Y que cuando regreses, no tengas en la mente en que el día, por ejemplo, si te fuiste el día 10, dice día 3, ya ahora el día 30, tengo que pagar esa tarjeta porque le metí ese viaje 3 mil dólares. Pues no, aquí vas a tener dinero en tu cuenta como si fuera en tu cuenta de ahorro, pero los utilizaste para viajar. O sea, que en esa forma vas a tener un plan real y vas a poder cumplir tus sueños de viajar por el mundo con tu familia. Así que de verdad que esto es excelente. Ahora yo le hago la pregunta. Y si viajaras gratis, como lo estoy haciendo yo, eso es lo que a todo el mundo le gusta. ¿Cómo viajar gratis? Pues mira, y si ganas dinero viajando con tus familiares. O sea, que tú te montes con tu familia, por tu referir, déjame ponerlo mejor. Tú te montas en un crucero la semana que viene. Cuando regresas de ese crucero, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Pues le vas a hablar a tu familia de lo maravilloso que fue ese crucero, ¿verdad? Las comidas, qué espectaculares esas comidas, esas langostas. Tú vienes pero loco y sin idea. ¿Qué pasa? Que por tú referirle esta membresía a la compañía, te va a recompensar monetariamente. La única diferencia de que si tú fueras al cine y fueras a recomendar una película, cuando regresas a tu casa, que le comentas a tus amistades, a tus familiares, esa película estuvo brutal. Pero esa cadena de cine, ¿te pagó algo por tú referirla? ¿Verdad que no? Pues mira, con incluso sí, con incluso por tú referir esta membresía, te va a recompensar monetariamente. Aquí tenemos otra parte, socio miembro. Aquí es la mejor opción. Aquí tú puedes ser parte de la empresa, generar ingresos mientras viajas. ¿Y cómo comienzas? Pues mira, comienzas con 295 dólares. 100 es para la membresía y 195 una sola vez. Al momento tienes los 200 cruz dólares y comienzas a viajar y a ser parte de la empresa para que entonces puedas generar ingresos. Membresía gratis. Ayuda a cinco amigos a viajar y tú vas a viajar gratis. Esto es lo más que me encanta. Mira, ahorita yo estaba mirando mi WhatsApp y le estaba comentando a los muchachos que en mi WhatsApp tengo alrededor de 527 contactos. En mi Facebook tengo como 700 por otro lado. Yo le hago una pregunta. En su núcleo familiar, ¿será bien difícil que en menos de un año usted le hable a cinco personas de lo maravilloso que es esta empresa? Cinco nada más que usted le hable y le diga, yo fui a un crucero y eso es espectacular y viajé por mucho menos. ¿Verdad que sí? Pues mira, por hacer eso, las primeras cinco personas que adquieran esta membresía con usted va a comenzar a viajar gratis. Así que esto se escucha bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Espectacular. Bueno, tienes todas las herramientas. Sistema que trabaja por ti, grupos exclusivos de soporte, webinars toda la semana como lo estamos haciendo hoy, entrenamientos en vivo donde le explicamos cómo llevar este negocio a otro nivel, ¿verdad? Universidad donde vas a aprender todo lo que necesitas saber para multiplicar tu negocio y mucho más. Aquí, ¿verdad? ¿Cómo generamos ingresos? Pues hay varias opciones, ¿verdad? Directos, bonos instantáneos, bonos por activaciones, bonos de cruz dólar, residual. Este es el más que me encanta. Mientras usted siga viajando por todo el mundo, usted va a crear un ingreso residual todos los meses, todos los meses, a la vez que llegues a una, ¿verdad? A una posición. Imagínese usted viajar, ahora mismo usted por el Mediterráneo y que la compañía le esté cachín en esa cuenta, cachín depositándole dinero, ¿verdad? Que se escucha bien. Pues mira, esto es lo que hace maravilloso esta empresa. Liderazgo, bonos mensuales de liderazgo, bono mensual, ¿verdad? Bono global. Aquí están las posiciones, ¿verdad? De la empresa en la cual comienza a generar ingresos desde 450 dólares. Eso es un ingreso residual, lo que estábamos hablando ahora. Nosotros tenemos personas que ahora mismo están generando sobre 110 mil dólares mensuales. Imagínese usted esto. Así que esto es a otro nivel. ¿Cómo nos pagan? Pues mira, nosotros nos pagan a través de una tarjeta Payoneer, nos pagan a través de una cuenta de ePayments, nos pagan a través de otra que se llama Hyperwallets, Hyperwallets, nos pagan a través de una visa, ¿verdad? De Incluses que la tengo por ahí, ahorita se la enseño. De verdad que nos pagan por diferentes formas. Bienvenido Ramón, que está por ahí. Bienvenido a la presentación. Proyección de ingresos, ¿verdad? Eso va a depender de cómo usted va a proyectarse con esta empresa, ¿verdad? Es sumamente espectacular. Va a ser a base de su esfuerzo, ¿verdad? Cada cual tiene su método de cómo va a proyectar este negocio. Y de verdad que a mí me encanta. O sea, esto ha sido espectacular. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a viajar con nosotros o te vas a quedar mirando? Como ven ahí, ahí hay un grupo de diferentes personas de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Que están disfrutando. A mano derecha están los tres mosqueteros del equipo múltiple fuente de ingresos. Que estuvimos en el último crucero disfrutando. De verdad que esto ha sido algo sumamente espectacular. Así que, nada, voy a parar de compartir pantalla. Y la persona que les voy a presentar ahora, ya casi para finalizar, es una persona en la cual comenzó como este servidor, sin saber nada de cómo trabajar el Internet Marketing. una persona que de verdad que me ha dejado impresionado con el nivel donde está ahora mismo. Una persona que en un momento dijo, hasta aquí llegué yo, y ahora yo voy a ser mi propio jefe. Y esto es real. La persona que les voy a presentar vive en New Haven con Erico. trabajó en un hospital bien reconocido. Él le va a decir el nombre ya mismo. De verdad que él, cuando vio la visión de esta, de este negocio, de esta empresa, dijo, hasta aquí llegué hoy, enganché los guantes, ahora voy a viajar. Él le va a contar cuánto tiempo estuvo sin viajar. Una persona que no, que me voy a atrever a decirlo, si no me equivoco, estuvo sin ver a su papá, sobre 20 años, si no me equivoco, sobre 20 años estuvo sin ver a visitar a su papá en Puerto Rico. Y ahora, se prometió viajar todos los años a visitar a su papá, mientras que ya va para el cuarto crucero, gracias a esta empresa. Mi gente, lo que nosotros le estamos hablando es real. Ustedes me conocen a mí. Aquí lo que vemos, somos padres de familia. Aquí no, ¿verdad? No tenemos un vacilón, como dicen por ahí. Esto es cuestión de que usted vea la visión de esta empresa. Y como lo hizo esta persona que lo voy a presentar, hoy en día, está viviendo el mejor estilo de vida. Les voy a pasar a los micrófonos a Marcelino Rosario, que está directamente desde New Haven con Érico. Y nada, que él cuente su historia, porque si no, se la cuento yo aquí. Así que adelante, Marcelino. Gracias, gracias por esas palabras, Coach Pedro. Gracias, gracias a Wilmer por permitirme y darme el privilegio de estar aquí. Verdaderamente que eso que dijo Pedro me dio un taco, porque me trajo recuerdo. Y eso es muy cierto. Quiero empezar con esto. Eso es cierto. Yo no pude ir ni a Puerto Rico por 20 años, porque yo vivía de cheque a cheque y ganaba bastante bueno. Pero cuando uno tiene hijos, tiene familia, era bien difícil, se me hacía bien difícil, especialmente en Conérico. No sé cuántos saben cómo es Conérico. Conérico es bastante caro para vivir, bastante costoso. Y gracias a esta empresa, para hacer una historia larga y corta, ya yo he podido viajar. Le voy a decir un chispito de mi historia, porque la historia a mí es bastante larga, pero la voy a cortar. Yo trabajé en un hospital muy prestigioso aquí en New Haven, Connecticut, se llama Yale, el hospital de Yale. Y estoy seguro que casi todo el mundo conoce Yale, está la universidad y está el hospital. Yo trabajé para el hospital. Y estuve ahí 17 años, estuve en el campo médico por 20 años en total, pero no tenía tiempo para viajar, no me alcanzaba el dinero para viajar. Y gracias a Dios, yo despedí a mi jefe. Escuchó correcto. Despedí a mi jefe diciembre 8 del 2017. Diciembre 8 del 2017. Despedí a mi jefe. Y ya en enero 11 o 12, si no me equivoco, ya estaba en Florida por una semana vacacionando. Y no eso nada más. 2017, cuando yo empecé en esto, hace aproximadamente tres años atrás, cuando yo decidí yo voy a viajar, también fui a cuatro diferentes lugares en el año del 2017, en un promedio de dos semanas. Hice cuatro diferentes lugares. Y tuve lo que se llama The Time of My Life, el tiempo de mi vida, si así es que se dice. Pero verdaderamente viajé un par de veces. Ya voy para mi cuarto crucero, en mi caso, con el equipo de Múltiples Fuentes de Ingresos, que es el equipo que estamos. Y va a ser mi tercer crucero ya en un año con esta empresa. Y ya ese tercer crucero va a ser ahora en octubre. Pero en realidad es el cuarto crucero. Pero con la empresa ya llevo tres cruceros en aproximadamente un año. Eso es increíble. Yo verdaderamente que yo vi la visión, yo dije, no, basta ya. Yo estoy cansado de pedirle permiso a un jefe para vacacionar. Estoy cansado de estar pidiendo permiso para enfermarme. Porque es la lógica. Todos los que trabajan allá afuera para un lugar tradicional, cuando usted dice que está enfermo, casi nunca, un 99.9% no te creen. Puedes estar cayéndote en canto y quieren que vayas a trabajar. Y una cosa que yo me pregunté cuando yo estaba en el hospital, caramba, si estoy enfermo es cuando menos debo de ir. Y como quiera, te regañaban que se llamaba un incident, un incidente, eso es lo que ellos le dicen. Te daban ciertos días libres, pero después de eso, olvídate. Y verdaderamente, yo despedí a mi jefe, diciembre 8 del 2017. Me eché un año y varios meses para lograr esto. No fue de la noche a la mañana, mi gente, no fue de la noche a la mañana. Se tomó tiempo, se tomó desvelos trabajando mi negocio online. Y gracias a Dios, y esta empresa, y a este equipo, y a Coach Wommer, a Coach Pedro, yo puedo decir hoy que soy mi propio jefe. ¿Por qué? Porque realmente yo tomé la decisión. Yo me monté, como dice Pedro, en este tren de la oportunidad. Y tomé la decisión, y estoy disfrutando. Para mí, no existe lo que se llama un viernes. Para mí, todos los días son viernes. Porque yo puedo ir y venir cuando yo quiera. Puedo quedarme en mi casa. Puedo dormir extra, si quiero. Puedo levantarme temprano, puedo coger una siesta. Lo que yo quiera hacer, si tengo una cita al médico o cualquier cosa, yo lo puedo hacer. Ya no tengo que pedirle permiso a un jefe. Y como les dije, no ganaba mal. Ganaba 19.15 la hora, pero en Conérico es bastante costoso, pero como quiera, era un buen ingreso. Era técnico de sangre, hacía electrocardiograma y múltiples cosas en el hospital, pero no tenía, no estaba viviendo la vida. Estaba sobreviviendo solamente. No estaba viviendo la vida como hay que vivirla. Y verdaderamente, cuando yo fui a ese primer crucero, y con esto termino, yo me paré en lo que se llama el balcón ese del barco, the long one, el largo, y yo miraba así al tamal y yo veía el sol, el horizonte, y yo me puse a mirar y yo dije, wow, esto sí es vida. Y verdaderamente que un crucero es una oportunidad, es algo que las palabras no las puedo describir, pero es algo, como dice Coach Wommer, es algo que tiene todo, todo incluido, es extraordinario, maravilloso, es una experiencia maravillosa. Imagínese usted ver otras partes del mundo en menos tiempo y por menos, un costo por menos, no tienes que ser rico, de verdad, que esta compañía funciona, nosotros hemos reservado cruceros y pronto esos videos van a estar ahí, nosotros reservándolos, que yo sé que Coach Wommer los va a poner cuando estamos reservando ese crucero y ustedes lo van a ver como que poderosa es esta compañía, como el último crucero que reservamos, salió esto de mi bolsillo, cero, cero, y también cuando reservamos para el de enero, también no puse ni un centavo, mi gente, esto es grande, esto es grande y usted necesita tomar una mejor decisión, usted necesita hacerse un favor a usted y a su familia, no le digo que deje su trabajo tradicional, claro que no, porque eso no, eso no sería inteligente, pero, lo pueden lograr de uno a tres años si usted le dedica el tiempo necesario a este negocio, como dijo Pedro en lo último, eso depende como, cuán fuerte usted trabaje su negocio, usted va a lograr esos resultados, pero nada, no quiero alargar esto, gracias Coach Pedro, gracias Coach Womer, gracias a todos los que están aquí, los felicito porque hoy es viernes, felicito a Ramón, Sujain y otros más que hay aquí que no los veo en la lista, yo no los puedo ver, pero los felicito por estar aquí porque hoy es viernes y pueden estar en otro lugar, hoy es viernes como dicen a, yo no sé si lo dicen en Puerto Rico, aquí, viernes social, pero ustedes están aquí y los que están aquí son los que necesitaban escuchar esto en este día y verdaderamente que no hay que pensarlo, es como yo digo, como dicen los americanos, esto es un no-brainer, lo peor que le puede pasar a usted con este negocio, lo peor es que va a viajar por menos en cruceros de lujo y no es cualquier cosa, de verdad que esto es extraordinario y Wilmer, ya pronto nos montamos y Pedro en el próximo, así que nada. Estoy buscando una foto de cruceros que vamos en octubre, van a enseñar aquí, yo puedo entrar a la compañía directo para que puedan ver el crucero. Exacto. Pero adelante Pedro. Ah, perfecto, pues nada, para los que entraron ahora un poquito tarde, sí, estuvimos hablando de lo que es esta compañía de cruceros, ¿verdad? Que es la compañía de cruceros. Mira, esta oportunidad la tomé yo hace un año, como dije ahorita, hace un año y dos meses y de verdad que no me arrepiento, las personas que están aquí me conocen, yo soy padre de familia, tengo mi esposa, mi hijo y muchas personas que obviamente en el camino uno se encuentra te dicen, por muchas situaciones que han sucedido de otras empresas, te dicen, mira, eso no sirve, eso no funciona, pero en mi caso ya yo llevo tres cruceros y de verdad que ha sido espectacular, o sea, de mi bolsillo no ha salido, ahora este de octubre que tan pronto ahora lo reserve, voy a enseñar el recibo y la compañía me lo está pagando completo, o sea, y es como yo le digo a muchas personas, conocen a mi esposa y yo le digo, tú piensas que yo voy a entrar a una compañía que sea fraude, que sea una compañía ilegal, mi esposa está detrás de mí, ella no me va a permitir esto, o sea, cuando tú estás bien con tu pareja, tu esposa no te va a dejar hacer algo que sea ilegal o fraudulento, así que ella está disfrutando, ella fue con, el primer crucero fui yo solo, o sea, sí fui solo, pero con los muchachos, el segundo crucero se montó ella conmigo y ahora el tercer crucero se va a montar mi suegra, se va a montar mi hermana, porque están viendo que que al final del túnel es una compañía completamente legal, o sea, tenemos más de 16 líneas de crucero en la cual nos dan los mejores precios a nosotros, la persona que le voy a presentar ahora, que ella se va a presentar, ella me vio trabajando a mí este negocio, o sea, me vio viajando, me ha visto trabajando online y me dijo, Pedro, es que de verdad lo que tú has hablado desde el primer momento que nos conocimos ha sido real, ha sido lo mismo y yo solamente le dije unas palabras, si tú me das la oportunidad de trabajar en equipo contigo, vamos a lograr lo mismo y ella se dio ese voto de confianza, me dio ese voto de confianza y hoy en día, hace menos de una semana, ingresó a esta empresa y de verdad que ella ni lo cree porque ya en estos días estaba viendo uno de los cruceros que sale de aquí de Puerto Rico por 300 dólares, pero ¿qué pasa? Que ese crucero le va a salir por mucho menos por ser parte de esta empresa, así que ella está súper contenta, está de verdad que no, no, no cabe por donde con esta empresa, está súper contenta, nada, aquí le presento a Priscila, ella ahora mismo está en Puerto Rico, está trabajando, ella le va a contar un poquito, está trabajando en su trabajo tradicional conmigo en Walgreens y nada, adelante Priscila. Hola, buenas noches a todos, Priscila Cartagena aquí, ciertamente, es cierto lo que dice Pedro, yo lo conozco y deja varios años, trabajo con él en una compañía farmacéutica y pues yo lo vi crecer, primero lo vi nacer en esta compañía y él me hablaba, él me hablaba de esto y con confianza que le dije perdón, que lo voy a decir, pero yo sí lo veía y él me hablaba de esto y yo decía sí, está bien, ajá, ok, y lo escuchaba pero yo así como que ¿por qué? porque anteriormente yo había trabajado con algunas compañías en línea y la verdad no crecía, me quedé endeudada y al ver a Pedro caminar, lo vi levantarse y empezar a caminar y cuando él se tomó su primer consejo y yo, no la verdad y ahora no va a saber Pedro, yo dije ¿cuánto ha de estar poniendo de su bolsillo para este crucero? Y él volvió y a los pocos meses se va otra vez y yo dije ¿de dónde está sacando dinero para irse de crucero? o sea, trabaja en la misma compañía que yo y él no puede estar siguiendo de su cero así nomás y vuelve y se va en el mismo año y yo así como que ok, algo está pasando aquí y y al ver al ver los resultados que él ha tenido al verlo crecer tú no puedes quedarte así como que ah o sea, tú quieres ver por ti mismo por ti misma y cuando tú estás viviendo en un trabajando en una compañía o en lo que tú trabajes y que es diario que tú vas y llegas y llegas súper cansada súper cansado que lo único que quieres es tirarte en la cama y dormir hasta el día siguiente para volver y hacer lo mismo todos los días es así como que te pones a pensar ¿qué estoy haciendo? ¿realmente qué estoy haciendo? mientras Pedro se está yendo de viaje yo tengo que ir a trabajar y Pedro vuelve y se va de viaje y yo tengo que seguir trabajando esto no se vale y decidí decidí de verdad o sea animarme darme a mí la oportunidad de crecer darme a mí la oportunidad de irme de crucero nunca he ido de crucero ya decidí que me voy a ir de crucero este año me voy a llevar a mi hijo y a mi papá y y de verdad o sea yo creo que llegas a a un punto que tú dices hasta aquí basta basta de de hacer a otro rico basta de darle tus fuerzas tus esfuerzos a otra persona o a otras personas no digo que donde trabajo es un lugar malo porque me encanta pero es cansado y yo no puedo decir hoy no voy porque si yo no voy a mí no me pagan sin embargo con esto desde mi casa desde mi casa lo hago en un momentito y no me tarda mucho como dijeron anteriormente somos parte de un grupo que se llama MFI Learning y y de verdad es un grupo con un gran gran equipo de soporte Coach Wilmer Coach Pedro todos los los coaches son excelentes y no nos van a dejar o sea hasta ahora no nos han dejado nos han estado apoyando nos están respaldando y es un buen equipo la verdad que estoy muy agradecida por estar aquí con ustedes y estar apoyada por estas personas estos estos hombres de verdad que han estado luchando y luchen por ti también si tú quieres ser parte de un gran equipo este es el equipo si quieres ser parte de un buen grupo este es el grupo y no te van a defraudar no te van a soltar y van a estar ahí porque de verdad Pedro no me ha soltado ha estado ahí respaldando y y de verdad que es una gran persona él Wilmer y todos los que están en el grupo Priscila déjame ok estoy gracias gracias Priscila gracias por esas palabras de verdad que pues ya te has visto o sea yo soy la misma persona que hace cuatro años me conoce y de verdad que yo quise darle esa oportunidad a ella según yo la estoy disfrutando pues se la quise transmitir a ella ella comenzó ahora va a comenzar con el pie fuerte ya está pensando en el próximo crucero así que lo que falta es que las personas que están aquí que entraron verdad a esta presentación los felicito por haberse conectado la persona que te interrumpa sigue sigue hablando pero para que las personas que están aquí en lo que tú hablas yo voy a compartir pantalla para que las personas vean un corto video del crucero que nos vamos ahora en octubre seguro que sí sí estén bien pendientes para que vean ese crucero que eso es espectacular nada le quiero felicitar a todos los que se conectaron ahí está el video déjame ver dale play exacto mira en ese que es el próximo crucero que está espectacular es el MSC C-Side MSC C-Side pues mira como les dije al principio las personas que entraron aquí comuníquese con la persona que lo invitó si usted vio esta publicación fue a través de alguien le envía mensajes a través de Facebook a través de Messenger o si lo conoce directo se comunica con él y si tiene alguna duda o pregunta adicional le podemos explicar ¿verdad? más adelante en persona o sea a través de teléfono básicamente eso así que nada le voy a dejar los micrófonos a Wilmer Torres para que él aquí diga unas palabras adelante Wilmer bueno Pedro muchas gracias gracias por tenerme aquí gracias a todos los que tuvieron en esta presentación porque de verdad hay muchas personas que un viernes a las 8 de la noche ya se están preparando para irse a discoteca o se están preparando para irse a apariciar como decimos en Puerto Rico y ustedes sacaron de su tiempo para ver esta presentación como le dijimos al principio aquí no le estamos vendiendo nada aquí no le estamos vendiendo sueños aquí lo que estamos haciendo es compartiendo lo que nosotros hacemos o sea compartiendo lo que nos está cambiando la vida lo que a mí me cambió la vida o sea aquí hay personas hoy esa que se llama Suje Molina es prima mía o sea es mi prima somos primos hermanos y ella sabe todos los problemas que sucedieron en mi vida o sea que estuve a punto de estar en la calle al igual que dijo Pedro estuve cinco veces a punto de no poder pagar renta y estar en la calle usted sabe lo que es que en ese tiempo yo me levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar en ese tiempo pues yo trabajaba en una compañía entregando appliances entregando enseres eléctricos estufas lavadoras neveras yo me levantaba a las 4 de la mañana para irme a trabajar habían días que yo llegaba a las 10 de la noche o sea estaba despierto de las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche para hacer exactamente lo mismo al siguiente día al igual que dijo Priscila y no tan solo eso si fuese que que todo ese tiempo yo generaba una gran cantidad de dinero pero no no generaba prácticamente dinero estaba endeudado no tenía no pasaba tiempo con mi familia y adicionar a eso cuando yo llegaba a mi casa a esa hora usted sabe lo que se siente de que usted ha estado todo un día fuera trabajando y usted llega a su casa y en la puerta de su casa hay una carta diciendo que tengo cierta cantidad de días para pagar renta o si no me tiran a la calle o sea eso a mí me pasó 5 veces el banco me quitó dos carros o sea yo toqué fondo estaba super mal económicamente los que viven en Estados Unidos y saben lo que se llama o lo que es pay their loans yo estuve cogiendo esos préstamos por 3 años y la pasé super mal gracias a Dios tomé una o sea hice un cambio de mentalidad todo cambió de estar negativo en mi cuenta de banco a irme 7 veces al año en vacaciones a generar sobre 6 mil dólares mensuales primero gracias a Dios y segundo gracias a esta oportunidad llamada Incruces y gracias al equipo de Múltiples Fuentes de Ingresos y nada mi gente de verdad que esto es algo que cualquier persona puede hacer ya Priscila se montó en el barco y ya está con nosotros aquí en el equipo de Múltiples Fuentes de Ingresos ya está mirando su primer crucero y ya como le dijo Pedro ella entró hace una semana aproximadamente y ya está verificando su primer crucero esto cualquier persona puede hacerlo si usted quiere cambiar su estilo de vida si usted quiere ver lo que muchas personas no quieren ver y ponen la excusa de que no lo pueden hacer usted de verdad que tiene que aprovechar esta oportunidad como dijo Pedro comuníquese con la persona que lo invitó a este webinar si usted vio la publicación en las redes sociales sobre este webinar y entró vaya donde usted vio donde esa persona que vio esta publicación envíele un mensaje para que esa persona le envíe más información recuerde aquí no le estamos vendiendo nada solamente estamos compartiendo lo que nosotros hacemos nosotros somos personas de carne y hueso que sufrimos padecemos pasamos por muchos problemas especialmente yo pasé por muchísimos problemas pero allá afuera hay una solución hay una solución y de verdad que su solución puede ser esta que muchas gracias gracias a Pedro gracias a Priscila gracias a Marcelino Ramón gracias por estar aquí Suki gracias por estar aquí Luis quien más MotoE5 no tiene nombre pero saludos y nada muchas gracias de verdad se le agradece algo más que quieras añadir muchachos no que los felicito por darse esa oportunidad de verdad que miren las redes sociales donde nosotros estamos pueden visitar la página de nosotros de Facebook que es equipo múltiples fuentes de ingresos y van a ver la trayectoria de nosotros somos las mismas personas que están aquí de frente para los que me conocen también han visto mi trayectoria de donde vengo que estoy haciendo Marcelino Rosario también Priscila de verdad que somos personas reales padres de familia que queremos tener un estilo de vida pasarla bien disfrutar con nuestra familia y si lo hacemos por mucho menos o que la empresa nos pague por viajar pues eso es lo que yo quiero transmitir con todos los que están en esta noche de hoy así que muchísimas gracias mi nombre es Pedro Meléndez y estaremos dando la presentación si Dios lo permite mañana sábado también a las 8 pm domingo 8 pm para los que entraron tarde pueden entrar mañana también vamos a estar enviando el enlace así que nada seguimos para adelante gracias familia muchas gracias muchas gracias y que tengan que tengan buenas noches buenas noches buenas noches gracias 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 ¡Gracias!